¿Usted ya tiene posición sobre el TISA? Yo tengo prácticamente la posición tomada, pero me resulta sumamente complejo. Y me resulta complejo por esto. Al TISA no se le mueve un pelo si está a Uruguay o no está a Uruguay. El TISA va a seguir su vida. Es decir, el tamaño nuestro no incide en eso. Lo que nosotros sí tenemos que ver, si nos vale la pena estar en esa conversación o no. Hay dos puntos que son los más complejos, que son los servicios financieros y los servicios de telecomunicaciones. Son los dos puntos más sensibles de todo. Hay muchos puntos, pero ISO son los más sensibles. Pero uno puede preservar, ¿no? Sí, sí, hay listas, hay cosas que hacer, pero son puntos complicados. Y muchas veces pasa que se arman acuerdos en el mundo y después esté uno o no esté uno, porque uno es pequeño, te lo aplican igual. O sea, pero una cosa no es lo mismo estar que no estar. No, no es lo mismo, pero a veces las consecuencias tampoco tienen demasiada distancia. Me parece que le gusta más de lo que le disgusta. No, no me gusta mucho el TISA. Y realmente en esos dos puntos es donde me deja la duda fundamental. Pero como usted me decía, tiene una posición tomada, la posición... No, no la tengo tomada cerrada del todo. Pero me inclino más a no participar en el TISA. Me inclino más a eso. Porque esos dos sectores que son de... Porque nosotros, hay que recordar esto. Digo, con la garantía de preservar... Nosotros tuvimos una crisis en lo económico-financiero brutal en ese país, ¿no? Y entonces fuimos haciendo los deberes. Se reformó el Banco Central, cumplimos con todo lo que nos planteó. Todas las normas de transparencia, los controles. Claro, los acuerdos bilaterales, los acuerdos tributarios. Hay más de 20, fuimos trabajosamente haciéndolo... Cumplimos todos los deberes, hicimos todos los deberes. Y ahora, todo ese trabajo parecería que no vale.